En esta montaña rusa de datos hoy toca subir, dado que se han detectado 40 nuevos casos de coronavirus por PCR en Castilla-La Mancha. De estos, 5 en Guadalajara, para un total de 1.390 en toda la serie. Permanecen hospitalizadas 5 personas en el Hospital Universitario de Guadalajara, con tendencia a la baja, y en la UCI sigue una persona. La buena noticia es que no se han producido fallecidos en la provincia y suben las altas. Concretamente en Guadalajara suben hasta las 570, 21 más que ayer.